Es un asalto especial El que voy a cometer Ducho en eso, nunca fui Que me perdone la ley No es un banco comercial Oyerías ni un casino Al amor de esa mujer Con mi amor lo asaltaré Porque ella es mi destino Debe entregarme el corazón Yo se lo pido Como asaltante es mi primera condición Debe entregarme su ternura y su cariño Como bandido necesito protección Y ese asaltante no te perdona la vida Y con el arma de tu amor te disparo Por los recuerdos y fantasmas de tu vida Y este asaltante Asaltado en ti querido Y del asalto a que El asaltado fui yo Y lo más lindo fue que Que la ley No se enteró 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 Tiene el cabello negro y ojos color marrón Mira siempre de frente con mucha decisión Con decisión Pero con las mujeres pierde la timidez Sonríe con dulzura, pero con alcibe Y ese es mi amigo en Puma, dueño del corazón De todas las mujeres que sueñan con su amor Cuando tiene una chica, él sabe conseguir Todo lo que pretende con solo sonreír Siempre las mira fijo con ojos de pasión Y ama con tanta fuerza que parece un chico Y ese es mi amigo en Puma Dueño del corazón De todas las mujeres que sueñan con su amor Y ese es mi amigo en Puma Dueño del corazón De todas las mujeres que sueñan con su amor De todas las mujeres que sueñan con su amor Muchísimas gracias Muchas gracias Muchas gracias Señoras Señoras Señores Señoritas Es un gusto muy grande de verdad Poder volver a estar Un año más Aquí En esta Maravilla Que se llama Chile Gracias por estar aquí Bienvenidos Gracias Gracias Gracias